Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Aragüete te presentamos una banda de película, el podcast semanal sobre música de cine del canal 7 Artes. Hans Zimmer, reconocido como uno de los más innovadores talentos musicales de Hollywood, fue reconocido por un sector de la crítica especializada por su constante presencia en la música de cine tanto como autor, productor o integrando el departamento musical de diferentes producciones. Estamos hablando de uno de los compositores más prolíficos de la historia del séptimo arte, pionero en la integración de la música electrónica con el sinfonismo más tradicional y clásico, y alma mater de infinidad de bandas sonoras de otros compositores a los que apoya y apaña desde su estudio Media Ventures, Alemán de origen judío, de muy pequeño tomó clases de piano en su Frankfurt natal y siendo adolescente se mudó a Londres donde comenzó a trabajar escribiendo cortos publicitarios para Air Edel Associates, iniciando una larga amistad y colaboración con quien sería su mentor por muchos años, Stanley Myers, músico y compositor británico de renombre, quien introduciría a Simmer en el departamento musical de una película del prestigioso realizador Jerzy Skolimowski. Se trataba de trabajo clandestino, protagonizada por un joven Jeremy Irons. Simmer tuvo a su cargo la composición de algunos temas por su experiencia en la música electrónica. De la misma forma participaría en otras películas como Eureka de Nicholas Ray hasta que en 1984 se produjo la primera colaboración entre ambos para otra cinta de Skolimowski, El Éxito es la Mejor Venganza. A lo largo de la década de los 80 la dupla autoral trabajaría con diversos directores, entre los que destacan Stephen Frears con Mi Hermosa Lavandería. La primera banda sonora en solitario compuesta por Simmer había sido para un cortometraje de 1982, Superhero, de Martin Holland, y la primera para una película de televisión fue para Wild Horses, de Dick Lowry. Uno de sus primeros hits fue la música que compuso para el programa de televisión Going for Gold, un quiz show europeo de gran éxito en aquel entonces. Simultáneamente, Simmer tuvo la oportunidad de fichar como productor musical del departamento con sede en Londres para El Último Emperador, la célebre película de Bernardo Bertolucci. Sin embargo, 1988 significaría una bisagra fundamental en su carrera. En solitario y mezclando sintetizadores con percusión metálica, compone la música para Rain Man, de Barry Levinson, trabajo por el cual sería nominado al premio Oscar. Pese a no obtenerlo, este reconocimiento lo colocaría en el centro de la atención de Hollywood y de muchos cineastas, quien veían en Simmer una renovación musical para el Sim. Básicamente, el músico alemán aportaba un sonido muy personal e identificado, que marcaría un estilo que comenzaría a ser imitado, con raíces en la electrónica, pero sin renegar de la orquestación más clásica según la necesidad de cada film. En 1989, Simmer trabajaría con dos bandas sonoras extraordinarias, Paseando a Miss Daisy, de Bruce Butterford, y Lluvia Negra, de Ridley Scott. Adaptándose a las necesidades estéticas de este último, constituiría una de las colaboraciones de director y compositor más exitosas y prolíficas de la historia del cine reciente, que continuaría con Thelma y Luis, y alcanzaría su mejor momento con Gladiador, Hannibal y Black Hawk Down. En 1992 viaja a Sudáfrica para absorber los sonidos y el clima de ese país al momento de trabajar en la partitura de The Power of One, una película dirigida por John J. Abelson, el célebre realizador de Rocky. Este trabajo le traería a Simmer consecuencias positivas. Disney se interesará en él y le ofrecerá componer, junto al Don John, la banda sonora del Rey León, la consagración absoluta y definitiva del compositor. Con un Oscar en su palmarés, Simmer cimenta su posición de talento y el soundtrack vende más de 15 millones de copias, siendo convocado para adaptar una propia versión musical a Roblox, con la cual ganaría el premio Tony por el mejor musical en 1998. A partir de allí, no habría límites para Hans Simmer y su arte musical. Se sucederían Marea Roja, Arma Nuclear, La Roca, El Pacificador y La Delgada Línea Roja. Exponentes del Hollywood más comercial, a través de los cuales nacería una nueva estructura musical que Simmer acuñaría como suya y estandarizaría para crear nuevos temas de similares sonoridades. Utilizándolos en proyectos futuros. Contratado por Steven Spielberg para dirigir la división musical de su productora Dreamworks, compondría la música de los films de dibujos animados El Príncipe de Egipto, La Ruta hacia el Dorado, la excelente Spirit, El Espanta Tiburones y La Saga de Madagascar. Con su carrera consolidada y un prestigio adquirido e indiscutible, se convertiría durante las siguientes décadas en un experto en todos los géneros. Películas bélicas como Pearl Harbor, películas épicas como El Último Samurái y cine fantástico como El Origen de Christopher Nolan, una película que se vio enaltecida por la obra de Simmer. En los años siguientes, tampoco le sería ajeno trabajar en el cine de superhéroes, destacando a la hora de oficial como productor ejecutivo en películas como Iron Man y en la serie Juego de Tronos. Éxito que le abriría las puertas a trabajar en la saga Vengadores de Marvel. Pese al impresionante éxito de sus obras, la popularidad y la fama que se ha ganado con su talento musical y su gran olfato comercial, Hans Zimmer ha mantenido un perfil en el que destaca y se percibe su llana personalidad y su encomiable humildad.